Batalla de rap. Danquez vs Eldon licencias. Poderoso como Thor, mil problemas no doctor en el juego, el mejor, tu tarjeta da error. Cuando vas a escaneador, no tienes el sensor para ser el gran señor. De mi pueblo, el protector de los pesos, el semador, de mi clase, el profesor en mi arena, gladiador, comadre. Batalla es el ganador. Disparo, 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 que paso te veo temblando. Tú pareces roedor, cuando paso, si señor en el juego soy el boss, tú entiendes maricón yo. Le siembro el terror, y me llaman el patrón yo, le siembro el terror, al rapero maricón y... Soy el causante que tú vayas para abajo como un puto ascensor. Soy un dios y tú, ¿qué eres? Jaja mejor no me lo digas, porque ya lo sé. Yo, si quemo como fuego, y tu miedo, me lo bebo yo, si quiero te lo quiebro, a la pista es que... Le pegó como griego pieza de los legos, yo les armó mis trofeos, te golpeamos en la cara, y... Te dejamos, más que feo espero. Ya sabes, mejor vete. Tengo dinero, tengo poder, tengo cosas, que tú no tienes, tengo mujeres, tengo todo, lo que no. Tienes oírte con tus gachas diversas, entretenerlos un poco, llevo miles de años más. Que tú tengo muchas cosas que no has conseguido, aún estoy más avanzado que tú. La gente no me conoce, pero ahora, ya saben quién, soy el don, licencias, el dios de todas las. Licencias de todos los universos tengo, licencia, tengo flow, tengo cosas que no tienes tú. Veo que hablas mucho, pues mira que esto te dejará mudo. Poderoso como un dios, mi fama más, hostia. Dicen los españoles la puta madre, dicen los argentinos, y tú dices que te trate como una princesa. A mí no me podrán pagar, solo saben criticar a mí, no me podrán cambiar, porque solo saben criticar a los demás. A mí no me podrán pagar, solo saben criticar a mí, no me podrán cambiar, porque solo saben criticar a los demás. Estoy más cargado de rimas que de armas, tú no me la armas, ni cuando cargas el arma, si tú me tiraste tu vida, ya no es larga, así que te largas porque tu vida no encaja. Te dices llamar un dios, lo que tú haces es clavar platos, no tienes nada que hacer con tu vida, me dices que me vaya de aquí todo, me dices eso. Destrozado que eres después de un rato de ser violado, tengo la corona y problemas, ocasiona tu mente, no funciona ya tu ritmo, no impresiona tu mi nombre, no menciona, porque te dejo en la lona, vengo con lo fresco pa' la gente de esquina. Esta rima no factiva y a gata se fascina, dile a tu gata que este loco se castiga, grabó con los panas y me dicen el máquina.